Los troncos locos, esto lo conocéis todos, unos troncos que giran, dos tandas de juego, dos minutos y medio de tiempo cada uno y atención, el que gane cuatro puntos y dos comodines y el otro dos y un comodín. Cuando me digas un... ¿Preparados? ¡Atención! ¡Tres, dos, uno, troncos locos! Pues vamos ahí, Ramón, con esos dos minutos y treinta segundos. ¿Qué ganas teníamos de troncos locos, por favor? No sé por qué es la prueba favorita. Bueno, sí. Aunque no en Colmenarejo, porque han empezado muy bien, Ramón. Pero han pasado tres, lo he visto bien. Han pasando muy bien, yo no he llevado ni la cuenta ya. Pero Ramón, echa más agua en los troncos. ¡Ay, hay que echar agua! ¡Uy, este, este! ¡Ole, y pasó otra vez! Hoy cenamos muy bien, Ramón, como si ganas y los de Colmenarejo. Bueno, pues ahí está el equipo amarillo, Colmenarejo, chicas, chicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va la primera, Ramón! Estrenó la piscina Colmenarejo con esa caída. Vamos a ver, otra ahí abajo. Ramón, es que ya todos no podían pasar. Es el truco de los troncos locos, empiezan a rodar y la cosa... ¡Uy! ¡Uy, ese de cabeza, Ramón! Algo se pensaba que estaba en una piscina olímpica. Pues igual. Esta muchacha, si estuviera también en las Olimpiadas, le hubiera dado una... ¡Qué leñazo! Esta pobre, nada, ha pasado dos nada más. Pero eso ni ahora ha llegado ni al tercero. Ahí está saliendo el equipo amarillo, Colmenarejo de Madrid. Bueno, hasta que se quería comer el salmón. Ramón, a lo mejor es que tenía hambre. Un minuto y diez segundos. Vamos, chicos, que habéis empezado muy bien. La cosa ha empezado bien. Este va a pasar, este va a pasar. Este pasa. Ya tiene la técnica alguno, ¿eh? Que este creo que ha pasado dos veces. Y este también. ¡Voy, voy, vlog! Ramón, lo ha tofado. En el último se caía. Qué bien va este, ¿no? Vamos, vamos. Entró también, Ramón. 45 segunditos. Uy, este, para adelante, para atrás. ¿Has visto cómo llevaba abrazada con el salmón? A lo mejor le ha cogido cariño. Te voy a decir una cosa. Tienen su técnica, ¿eh? Bueno, algunos más que otros. Te voy a decir también, Ramón, porque la muchacha... Mira, 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 mira. El jamás. Muy bien. Hay un espanac, ¿vale? Es una bailarina de pequeña, seguramente. Ramón, 23 segunditos. Son todos los... Último estirón para el equipo amarillo de Colmenarejo. Ramón, el equilibrio es muy importante en los troncos, aunque no lo parezca. Y vamos, Colmenarejo, que nos quedan 10 segunditos. Solo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Se acabó. Qué maravilla y qué bien ha estrenado Colmenarejo. Pues estos troncos locos, Ramón. El estreno de los troncos locos lo han estrenado el equipo madrileño de Colmenarejo. Y ahora una de las partes más divertidas es ver a cámara lenta cómo lo han hecho. Y ahí están los primeros troncos locos con Colmenarejo, Cristina. Ramón, ese último tronco parecía que tenía como una maldición. ¿No les ha costado? Ya está pobre. Está estrenado la piscina, también te digo, ¿eh? Bueno, pues es el estreno de los troncos locos en esta temporada que siguen rodando y que siguen dándonos grandes momentos. Esta se ha abierto de piernas ya. Es que había una que era como una bailarina. Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! Era chiquito, Ramón, ¿no? ¡No puedo, no puedo! ¡Pum, pues toma! Era chiquito en el recuerdo también del Grand Prix. Aquí estaba la que yo decía que estaba ahí un poco como abriéndose de piernas y se ha pegado un guarrazo la pobre. Que bueno, habrá que ver cómo le ha sentado. ¿Cuántos salmones habrá conseguido Colmenarejo? Luego lo contaremos porque está el equipo azul preparado. Atención, las mismas reglas. Dos minutos y medio. Equipo preparado, troncos locos. Tres, dos, uno, adelante. ¡Aplausos! Vuelven a empezar muy bien. Bueno, ha acabado un poco regular, pero ya estaba en la colchoneta. Pero mira cómo se tiran, ¿eh? Pero porque están como en una competición olímpica, Ramón. Mira, 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 mira. Es un equilibrio. Bueno, cada uno ya su técnica. Que la tienen muy bien pillada. Bueno, justo lo digo y justo se cae la muchacha. ¡Vamos, vamos, chicos! Claro, porque los chicos o chicas que sean más bajitos les cuesta un poco más. Pero mira, 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 mira. Este de culo, Ramón. Creo que nunca había visto un concursante pasar los troncos de culo. Pues mira, cada uno a su estilo. Estilo libre. Estilo de cabeza. ¡Vamos, chicos! Minuto 50 todavía. Tienen que agilizar, Ramón, porque a más pases, pues más posibilidad. ¡Alfa, cara! ¡Ay, al tronco, como si volvieron mañana! ¡Vamos, deja el salmón! O la trucha ya, pero la borraza que se ha pegado. Alfa, cara, el equipo azul de Granada hoy defendiendo sus colores en el Grand Prix. ¡Vamos, qué te pasa! ¡De cabeza, como sea, mira el salmón a la festa! Hay que hacerlo con todo, Ramón, que queda minuto y 25. Pero si este no lo hemos visto, acá pasa al tronco por debajo. Mira, mira, mira. Oiga, perdió el pie. No, es que ya como pueden los pobres. Hay que pasarlos por arriba. Es importante. Mira, 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 el conejito Ramón, estamos viendo técnicas nuevas. Increíble cómo ha llegado esa chica. Un minuto y tres segunditos, Alfacar, vamos, con ritmo, con ritmo. Otra que se enganchaba con las piernas. Se están haciendo el cangrejo de Rizalmón. Mira, mira, este es un artista, ¿eh? Este va aquí, este va aquí. Muy bien, Alfacar, vamos, 50 segunditos. Ya que nos ha sacado, Juan Ramón, ¿qué le ha pasado? Claro, como estaba el tronco más bajito, pues... Vaya tripada. Vamos a ver este. Este ya se ha mojado, ¿eh? Vamos a ver si lo pasa. Y otra vez se va a mojar. Ramón, parecen bolsitas de té. Lo están mojándose todo el rato. A ver esta. Té rojo. Tenemos. Nada, que no hay forma. Te llamo, no te llamo, te doy el salmón, no te lo doy. Vamos, chicos, 25 segunditos. Este es el conejo, Ramón, hay que preguntarle a ver esa técnica de dónde la he cogido. Pues mira, saltitos, yo nunca había visto esto. Bueno, es que son los troncos del 2023, Ramón, hay que actualizarse. ¡No quedan las cuentas, Alfacar! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡corre tiempo! Bueno, un sacudito para acabar este tiempo, esa ronda que también está muy bien con el calor que hace. ¡Madre mía! Lo que ha sido lo de Alfacar en Granada. Muy bien. Yo os voy a decir una cosa. Hacía tiempo que yo no veía a nadie pasar como han pasado los de Alfacar. Lo queréis ver despacito, así lo han hecho. Y ahí está Cristina, mira qué bonito, Alfacar azul. Menos mal que en pasazo ha sido al tronco y no a la piscina, que se hubiera venido un poco más. Pero fíjate que van con una velocidad, con una ansia, con una gana, mira Lolita. ¡Uy, mira Lolita! No se lo podía creer. Pues lo han hecho sorprendentemente bien, Ramón. Aunque bueno, aquí vemos evidentemente los que se han caído. Pero mira ese, que pasaba ahí, se agarraba como podía. Y esa de cabeza también ha pasado. Ha jugado muy bien también Alfacar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esta que no podía la pobre intentar hacerla del canguro. Mira, mira, cómo llegó, qué bien. No sabía que había canguros en Alfacar, Ramón. Les tenemos que preguntar luego. Pues ahora llegó el momento, la verdad. A mi lado, Miguel Ángel y Lolita, sus padrinos. Aquí están los contenedores con los salmones. Vamos a empezar a contar con el equipo amarillo, el de Colmenarejo, porque es el que ha comenzado a jugar. Miguel Ángel, dieron uno, va sacando. Y vamos contando, Colmenarejo, ¿preparado? ¡Preparados, Colmenarejo! ¡Vámonos! Un momento. A ver, a ver. Contar de uno en uno, ¿eh? De uno en uno, ¿eh? Uno no vale dos. Uno es uno. Vamos allá, Miguel Ángel. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho con Colmenarejo! Recordarme para otro día hacer el recuento con paraguas, que los salmones están empapados. Oye, ¿y si hay empate? Si hay empate, repartimos los puntos. Si hay empate, gana la del amarillo, porque ha pasado que es más difícil, Lolita. ¡No! Es fácil. Si hay empate, tres puntos para cada uno, y así inauguraremos el marcador en este juego de los troncos, ¡loco! Vamos, ayer, Lolita. ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué peligro tiene! ¡Tres! ¡Tatro! ¡Finco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡No hay más! ¡No hay más allá! ¡Hay empate! ¡No hay más, eh! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Para que no queden dudas. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Vacíos están! De manera que subimos los puntos a los marcadores generales. Tres puntos para cada uno, los puntos que les han dado los troncos locos. ¡No hay más!